Jajajaja Yo si me lo cojo yo Ay pues ponese serio cue Con ese serio S through . . . Ta' ciego pero qué está la gente. . Tres, cinco, siete, ocho, diez, doce, doce carajo Tres, regroup ¿Dónde o? Regroup ¿Dónde está la marca? Antes de aquí ¿Qué es aquí? ¿En Bacamo? Bacajo o algo así ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Chimoyo ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está aquí? Electro Chimoyo Después de una X Ojo, yo quiero echar plomo con este bicho Mira, están en la cima ¿Dónde está en la ciudad? Dale más a tu izquierda Más a tu izquierda Conex De aquí Qué es lo que está pasando? Más a tu izquierda Ya vi el... El helicóptero Tenía que quedársela en el helicóptero, ¿no? Dale más Dice que éste hay unos... Cien metros más 4, Return to Formation Donde tú volaste, ahí estaban los enemigos, abajo Dale un pelo más atrás, que está muy adelante Luego baja un pelo más 3, Return to Formation Baja más, baja a 650 Ok, como eso, baja, baja, baja más, baja más Baja más Aquí abajo, donde están los enemigos Voy entrando Ya lo vi Bueno, creo que es aquí Tú y yo están huevoneados, no disparan No tienen antiaéreo, marisco, por eso ahí, como esta mierda es blindada Bueno, bájate para que tú veas Rifleman, 300 metros, bearing, 1, Niner, 5 Pensillo, estuvo Cajón, le he hecho cae, mi marisco, como una hormiga Están dentro del pueblo Estoy aterrizando Si, están metidos en las estructuras del pueblo Man, 300 metros, north 4, regroup 3, Target that man, southwest 4, Fire at that soldier, north 3, Form on me Repa, ¿qué es esto? Enemy fire Forward, forward that vehicle ¿Qué es esto? ¿Viste el robo, estábiza? Dilelo, ¿qué pasó? No, yo acabo de entrar a la partida No sé, mamá Casi te mato Porque tú estaba ahí esperando La perita es aquí delante mío No, no, malico Yo estaba justo aterrizando Yo no he tocado el sambo Hola Mira, estás viendo el mapa Donde está un siniestro de gracia Que dice Aquí, aquí Ahí, me paramos juntos Para hacer el bebé Vamos allá, mi alma O sea, que tú opinas Que hay que sacarle el culo A dar que está por allá solo Ah, es que no estamos allá Ah, no, no me escuché Pero es un sucio, chando Nada, es un sucio Pense que era un pueblo Qué la peluca Quedo grabado, quedo grabado Qué la peluca Fue un pueblo Y tú buscándole en el majo Porque yo no sé Estaba diciendo Dilelo, quiero decir Leenders Marico, yo creo que Peluca Va quemé ahí Va a quemar con Carlos en los despistados Peluca ya te puedes dejar la mano con Carlos en los despistados Ahí están, fusílalo Adentro, adentro Pero ahí uno ha costado más de izquierda Sí, ahí uno ha costado de izquierda No, el que está disparando es O Caído, el que estaba al frente mío Bájense, echa plomo pues, lo tienen ahí No le van a disparar el helicóptero porque es blindado y no tienen misiles ni nada Dale, métele, métele Calieron, no veo tango por el momento No veo ese, no veo ese Están disparando, me vieron, estoy herido Ah, me ha matado Si hay muchas de las peluchas No veo la peluja, no aguanta Coño, no aguanta dos pedidas para morirse Voy a salir y voy a volver al trate, demasiado lastro No veo el больше de esa peluja No veo el más, no veo el más No veo el más Que rato, al menos Lo hice abre el más ¿Qué es ese ahí? No veo, no velo No veo, no velo Hace todo así que ven No veo, no es sucio Jajajajajaja Qué rato Jajajaja Lo hice abre el metas 3, fall back Ya lo vi, ya lo vi Cuidado, voy cayendo yo Voy a decir yo Caño Creo que más dinero Understood Quien estaba de artillero El sabe quien estaba de artillero Yo Vamos a explorar Vemos un sector, los desembarcamos Ustedes y hoy y yo le damos apoyo aéreo Desde arriba Ustedes se bajan a los Rambos ahí Echase plomo con los machos Bye, fall back